Cada cual vive su vida Atrévete, sin temor, sin temor, sueña y ponde el corazón Atrévete, sin temor, sin temor, sueña y ponde el corazón Todavía en el fondo te sientes tan lejos Que no sea, que no sea, que no sea, que no sea, que no sea Todavía a mí adentro estás escondiendo tu razón de ser Todavía en el fondo da miedo arriesgarse, puedes perder Todavía y a veces despiertas alegre de un sueño sin pies Todavía creemos, aunque no lo decimos, que aún puede cambiar Todavía en el fondo, aunque cueste No es tan difícil como parece Si estuvieras en mi lugar, te sentirías igual que yo Ay, yo estoy hablando del seminario ¿Estudiaste? Sí, eso sí pude hacerlo No es fácil que la gente te mire y se burle de ti Si se burlan, es porque no valen O porque no tienen nada en la cabeza Y además lo que ellos hagan o digan, a ti no te debe preocupar Es de madre que la gente te rechace Ay, yo creo A mí siempre me han rechazado Nada más porque no estoy en la bobería del aula Tú lo sabes Es que yo no te conocía Deja eso Tu papá fue para Venezuela Sí Otra vez Llegando en tiempo y forma Precisamente para evitar que ocurriera lo que está ocurriendo Bueno Sí, la secretaria lo prohibió Nami ¿Tú has visto a mi disco externo? Tu hermana lo está mostrando y ella revisa en su cuarto Seguro que ella lo tiene la chance No sé para qué No le parece que es un poco No le parece que es un poco ¿Lo encontraste, Noemí? No Parece que se lo llevó José Alejandro ¿Qué pasa? ¿Es verdad eso que te separaste de Nancita? Sí Pero tú te volviste loco, compadre Yo sé mis cosas, Daniel Loco tenía que estar para seguir con ella ¿Qué va? A mí que tú estás viendo muchas novelitas colombianas Esa niña ve por tus ojos, compadre Mira, ves el drama Aquí cualquiera mete la pata y dice lo que no tiene que decirme ¿Qué es lo que tú sabes? Ella le contó a Indira lo que pasó Y lo que tú le dijiste Entonces Indira habló conmigo Para que hablaras conmigo Ahorita me llama hasta la jefa del sindicato Además, Daniel ¿Desde cuándo le preocupa tanto lo que me pasa? Tú sabes lo que sucede, Alejandro Que yo he cometido el mismo error que tú unas cuantas veces Además, ustedes se quieren Eso se ve, compadre Siéntate a hablar con ella Pónganse de acuerdo Mira, Daniel Yo estoy cansado de que su familia me humille Y me trate como si yo fuera un sin tierra No, hermano, no Ahora para colmo a ella se le sumo Podías eso, mijo No hables así Déjalo que se desahogue Yo sé cómo se siente Te hice esperar mucho Llevaste a Gabriel a la escuela, ¿no? Sí Me lo imaginé No te preocupes Yo estoy dispuesta a esperar Pero no mucho ¿Oíste? Ay, Francisca Que tú no pierdes oportunidad ¿Y cómo están los ánimos por la casa? Bueno Descontando la partida de Ernesto Yo creo que tomando su nivel A Jordanka, claro Hay que darle tiempo Lo bueno es que ella y Milagro Parece que se van a entender Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Me da un caramelo? Sí De menta Ah, sí Gracias Nada de nada Qué suerte para que nos interrumpan Mejor vamos a otra parte Esta noche hablamos con todos ¿Hablamos? Sí, Francisca, los dos Yo conozco a mi familia Y vamos a hacer las cosas al revés ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Estoy convencido Ya estamos solos ¿Qué quieres decirme? Yo lamento muchísimo Ya escuché esa parte La verdad no me interesa Voy a dejarme terminar de hablar Yo sé que mi familia ha hecho las cosas muy difíciles También sé que no has tenido mucha suerte con la tuya Y por eso yo no debí decir la tontería que dije Aunque haya sido con la mejor intención Tal vez hayas tenido buenas intenciones Es más, yo te creo De verdad Pero eso no cambia el hecho de que seamos diferentes Hay cosas que por más que uno se empeñe no se pueden cambiar Al final algo no va a funcionar Déjame terminar Es mejor dejarlo así Estoy embarazada Y yo también Yo también quiero que vayamos juntos a hablar con tu familia Eres una mujer muy especial Tú también Quiero decir un hombre muy especial Sí, claro, yo te entendí Estoy enamorada como si fuera la primera vez Y yo Ay Yo siento un salto en el estómago cuando te veo Ay, pero ¿quién lo iba a decir? A mi edad Ay, Ebelio, ni que fueras una momia Estás vivo Estamos vivos El corazón no envejece A menos que uno se lo permita Te confieso algo más Con este asunto de hablar con todos en la casa Me siento como un Vaya Como un adolescente que va a pedirle permiso a su padre Tú no abandonas a tu familia Y ahora me tienen a mí también Ay, por eso te quiero tanto ¿Te confieso algo más? Sí, dime Me gustaría casarme ¿Qué? Tenía 10 días de atraso Me hice un test Y dio positivo 10 días y tú no me habías dicho nada Yo no cuento honesto, ¿verdad? Es que no quería preocuparte hasta estar segura Además, tú no querías saber de mí Lo que yo no me explico es cómo pasó esto Porque siempre nos cuidamos No lo sé De todas formas, tengo que hacerme un ultrasonido para confirmar Bueno Menos mal que todavía estamos a tiempo ¿A tiempo para qué? ¿Para que te lo saque? Yo no me voy a hacer una interrupción Oh, espérate, espérate Espérate ahí que esto es una decisión de los dos Por supuesto Tú puedes decidir estar presente de ahora en adelante o no ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Eso es una locura, Nancita Nosotros no podemos tener un hijo Ni siquiera estamos juntos ya Eso es porque tú no quieres No me cambies el tema ¿Cómo se te ocurre que yo puedo criar un hijo? A ver, ¿con qué? Yo no me lo voy a sacar Ese niño no va a conocer a sus padres juntos Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Él o ella tendrá todo lo que necesite No tienes que preocuparte por nada Nosotros no podemos tener a ese niño Pon los pies en la tierra Te lo tienes que sacar Conmigo, no cuentes para eso Oye, esto nos afecta a los dos Y te lo vamos a sacar como sea Aunque te tengas que obligar Tú no vas a obligar a nadie Suéltame, hermana Mira, vete, anda Que esto no es un problema Te equivocas Vámonos Ah, porque ella no sabía No No le debo publicaciones Vámonos ¿Qué vas a ver, anda? Total Si lo que quieres es amarrarme ¿Quién quiere amarrarte a ti, mijito? Vamos, Nancita Mírate, Daniel Deja a las que se vayan Se te fue la mano Tú vas muy rápido, Francisca Las cosas son paso a paso Mire, Ebelio Hay decisiones que son todo o nada ¿Pero qué van a hacer un par de viejos En el palacio de los matrimonios, Francisca? ¿Casarse? Vamos a vivir este momento con intensidad, Ebelio ¿No crees que lo merecemos? ¿No crees que tenemos derecho? No sé, Francisca, no sé Es que yo no había pensado en eso Deja a ver Después hablamos Tengo que ir hasta la casa Ebelio, espérate ahí Ebelio, Ebelio Tía, tía, tía Dame diez habitas ahí Ay, qué lento me ha salido este hombre Lento no, mi tía Estoy buscando el dinero para pagarte Yo como usted, señor Ay, se me va Quédate con las habitas Pero, pero Ebelio Por suerte llegué rápido No sé qué te hubiera hecho el imbécil ese Pero te lo dije Si no lo hacía la entrada Lo hacía la salida ¿Cómo supiste que estaba embarazada? A ti nada más se te ocurre dejar la prueba en el sexto del cuarto Cualquiera lo hubiera visto Gracias por apoyarme, Noemí Para algo somos hermanas, ¿no? Monta Te voy a decir algo Él tiene razón Te lo tienes que sacar ¿Qué vas a hacer tú ahora con un chiquillo? Y más de Alejandro, que es un inútil Eso es una decisión mía Yo no voy a hacer lo mismo que tú Yo hice lo que tenía que hacer Vas a complicar tu vida y la de nosotros, Nancita Porque con el pedazo de hombre ese no puedes contar Yo no sé cómo Alejandro pudo hacerme esto Más razón me das Todavía estás a tiempo Piénsalo 6, 7, 8 Eso es, tomen algo y comenzamos de arriba Tengo tremendas Hay mucho calor ¿Qué te pasa? Nada Estás desconcentrada No estás haciendo las cosas bien Estoy cansada, mi hija Te van a sacar de la coreografía Vamos, a sus posiciones No, no, Gabriela Quédate sentada Sofía ocupa el lugar de Gabriela 3, y 1, 2, plié 2, plié 3, plié 2, plié Mami llegó Habla con ella Después Mientras más rápido salga de todo esto es mejor Después, Noemi A lo mejor mañana mismo te pueden hacer una regulación Y sales de eso Bueno Te dejo Cierra Cambia esa cara, mi hija ¿Cómo voy a cambiar la cara, Daniela? Si la maestra me sacó Seguro que ella te hace una prueba el lunes Tú verás Lo que tienes que hacerlo bien Ojalá Ahí viene mi mamá Un besito Discúlpame, Gabriela Se me hizo tarde ¿Le pasó con mi abuelo? La niña no ¿Y por qué viniste tú? Él no podía Y mi mamá me dijo que te recogiera Tú sabes Él anda con una comida ahí en no sé dónde Pero dale, vamos Que las huevos están en candela Hoy terminamos más temprano ¿A ti qué te pasa? ¿A mí? No Nada con esa cara Por el camino me cuenta No quiero que te vean los vecinos Si Mahoma no va a la montaña Oye, tú eres fuerte ¿Me voy? No, ¿cómo te vas ahí? Vamos a entrar y siéntate, Ana Emelo Es diferente a lo que yo te dije hoy Primero vamos a hablar con mi familia Después ya veremos, Francisca ¿Está bien? Está bien Bueno, y espérate Que regrese enseguida Que tengo una cosa en la calle Ya casi está la comida Está bien ¿Te sientes mal? No Ay, Nancita Nancita Alejandro no es el único hombre Sobre la tierra Ahora estás dolida Por la separación Pero ya verás Que todo va pasando Tú eres una muchacha Inteligente Bonita Y te vas a volver a enamorar Porque esa es la vida Ay, mami Las cosas no son tan sencillas Todo tiene solución Más temprano que tarde Ya verás Te llamo para comer ¿Se lo dijiste? No Lo sabía Ay, Alejandro Alejandro ¿Y mi abuelo? Ahora mismo entro a la cocina Alejandro ¿Tú te sientes bien? Sí ¿Qué hace falta hablar contigo, abuelo? Ahora mismo Tiene que ser ahora Bueno, dime Nancita está embarazada Y estamos separados Y lo peor de todo Es que no se lo quiere sacar Espérate, espérate, espérate A ver Vamos por partes ¿Desde cuándo ustedes están separados? ¿Tú no habías dicho nada? Ay, apa Eso no es importante ahora, abuelo El caso es que no se lo quiere sacar Es nada No le fue bien en los ensayos ¿Y usted cómo está, Francisca? Bien ¿Y tú? Ay Discúlpeme un momento, Francisca No, no, no Está pensando en ella y en el que viene Yo no quiero que un hijo mío nazca en estas condiciones Yo no tengo nada que ofrecerle Ni la comida le puedo garantizar Todo lo que están diciendo soy en la sala Y seguro que en la casa del lado ¿Cuántas veces te dije que todo a su tiempo, muchacho? Mira ahora el resultado Abuelo, por favor Lo que necesito es que me ayudes a convencerla Lo que necesitas es madurar, Alejandro Date cuenta Que Anansita podrá ser muy dueña de su cuerpo y de su vientre Pero que esa vida que está creciendo Solo le pertenece a Dios Me parece muy bien que Anansita haya decidido seguir adelante Así no me estás ayudando Ay, te sugiero que te calmes Y que trates de entender a Anansita A lo mejor Esto es lo que te hacía falta para despertar Abuelo Tienes que hablar con Gabriela Ay, después, yo tanca, después Caramba Francisca, te vas Definitivamente no es un buen momento Pero... Mañana me llamas Abuelo, ¿qué tú quisiste decir con despertar? Abuelo, tienes que hablar con Gabriela Espérense un momento Pero esa piel está quemada La candela Sal del medio, Alejandro Esa mami, anda Así es peor, mijo ¿Qué tú sabes de cocina? Dame el pago No hay pretextos Mañana allí a las 7 Esteban, por favor ¿Puedes dejar ese teléfono para comer en paz como los seres humanos? Yo atiendo cuando es indispensable ¿Y a ti te comieron la lengua de los ratones? Niña ¿Eh? ¿Qué pasó? Que si te comieron la lengua de los ratones No has dicho ni media palabra No le hagas caso, mija Sigue comiendo con tranquilidad Ella tiene algo que decirles ¿Que Alejandro se separó de ella? Era lo mejor que pudo pasar Vas a estar deprimida Pero después, cuando te des cuenta Tengo que responder Nancita está embarazada ¿Qué? Perdona, pero Tú lo ibas a decir cuando fuera demasiado tarde Tu hermana habla en serio ¿Y tú cómo lo sabes? Se hizo un test de embarazo Y dio positivo ¿Y ustedes no se cuidaban? Sí, siempre Y se lo quiere a dejar Ahí tienes el resultado de tu psicología, Regina Va a meter la pata hasta el fondo Bueno, ¿y él qué piensa? Él dice que... Deja hablar a tu hermana Él quiere que me lo saque Menos mal Al fin pone una Yo no iba a contestar Hija, esto es una decisión Que solo tú puedes tomar ¡Pero, mami! ¿Cómo te vas a permitirírselo? Dos Mira, Nancita Tener un hijo Es una decisión muy importante Y tenerlo sola O sin la ayuda del padre Que es casi lo mismo Es más complejo Además Una interrupción Implica riesgos Y es cortar una vida que comienza Por incipiente que sea Tú puedes contar conmigo Con nosotros Somos tu familia Pero recuerda que esto no admite arrepentimientos Una vez que empieza Es para toda la vida Una sola vez lo voy a decir Yo no quiero a Alejandro en esta casa Yo perdí el apetito ¿Quién es? Soy Tony, me abre ¿Y tu llave? En el fondo del bolso Te demoraste cantidad Me tuve que quedar servido Pero me pagaron bien Y me trajeron hasta aquí ¿Todo bien? Nancita está embarazada Ay, Nancita ¿Qué Nancita? ¿Cuál pasa en mami? ¿La novia de Alejandro? Ay, esos muchachos están locos Dime tú Y con lo mala que está la cosa ¿Qué piensan hacer? Nancita no se lo quiere sacar Ay, Dios mío La historia se repite ¿Y están separados? ¿Desde cuándo? Ay, yo no sé Pero fue antes de esto Él no había dicho nada Qué muchachos Me voy a dar un baño Ay, mami Mañana tienes que hablar con Gabriela ¿Qué pasó? La sacaron de una coreografía Porque estaba mal Ella está tristona Conmigo no quiso hablar mucho A mí me parece que le pasa algo más Está bien Yo mañana hablo con ella ¿Qué haces despierta hasta ahora, niña? No tengo sueño Tu hermana me dijo lo que te sucedió en la escuela ¿Quieres contarme qué pasa? A mí sola Es que las cosas aquí no son normales, mami Mi hermana no es mi hermana Le pasó algo malo y no sé qué fue Mi abuelo y Alejandro se gritan en la cocina Mi papá se va Viene Se vuelve a ir A lo mejor me dicen que soy hija de otra gente un día Y me quieren sacar de aquí Yo no quiero irme, mami No, mi niña, no ¿Cómo se te ocurre eso? Ay Yo te puedo asegurar que tu papá es tu papá Pero si eres achinainte igualita que él Yo sé que hay cosas muy difíciles de entender para ti Pero siempre piensa que todos te queremos mucho Y que si tu papá sale es porque lo mandan del trabajo Pero él le extraña Yo también, mi niña Yo también ¿Por qué te vas tan pronto? No me digas que las cosas se han cambiado tanto Quédate, sí Tenemos que ir a la cafetería de iglesia Ay, caramba ¿No tienes sueño? No ¿Puedo decirte algo? De todas formas lo vas a decir Seguro que Nancita no se lo va a sacar Lo dudo mucho Cuando me lo dijo así es porque ella lo decidió No me alegro por ti Pero sí por el bebé ¿Qué tú me quieres decir con eso? Mira Juan Carlos quería que mi mamá se hiciera un legrado, ¿no? Ajá Si ella lo hubiera hecho Yo no estaría aquí hablando contigo No existiría ¿Comprende? Piensa en eso ¿Tampoco tienen sueño? ¿Está buena la película? No sé Abuelo Discúlpame Por la forma en que te hablé hoy No, no Yo sé que estás preocupado Mira, Alejandro No tomes una decisión de la que te puedas arrepentir O no la tomes tan tarde que ya no valga el esfuerzo Yo sé lo que te digo, muchacho Créeme Habla con Nancita Bueno Voy a hacer limonada ¿Quieren? Sí, ¿quieren? Yo lo veo más raro Gracias por venir No sé ni por qué vine Siéntate Yo pensé mejor en todo Y me dedico Antes de que hables Para no desgastarnos Este hijo lo voy a tener Porque yo soy fiel a mis sentimientos Y a mi forma de pensar Pero si yo no estoy en contra No hables No digas nada Yo también tengo miedo Yo sé que mi vida va a cambiar Pero voy para adelante Y enfrento lo que venga Yo no nací con las comodidades que tengo ahora, Alejandro Tú te quejas demasiado Y no haces nada para cambiar las cosas Solo piensas en lo que tú sientes ¿Por qué? Porque tienes miedo Pero miedo a vivir A enfrentar los problemas Yo te prometo que a partir de ahora No me prometas nada Lo que vayas a hacer Lo haces y ya Con lo que me dijiste el otro día Es suficiente Perdona por todas las estupideces que dije Yo nunca pensé que tú fueras capaz de tanto En tan poco tiempo Yo no pensé que tanta tristeza fuera posible Me sentí tan sola Sabía que lo del embarazo te iba a sorprender Pero no que te ibas a convertir en alguien Que puedo llegar a odiar Ancita, yo estaba ciego Me dejé llevar Pero tú sabes lo que yo siento por ti No No lo sé Y no estoy dispuesta a enfrentarme de nuevo a tu ceguera A tus miedos Ancita, escúchame El miércoles que viene me voy a hacer un ultrasonido A las 8 Esta es la dirección del policlínico Si quieres ver a tu hijo por primera vez Puedes venir ¿Cómo? ¿Pero es seguro? ¿Pero cuándo fue eso? Si, si, no se preocupe Yo se lo digo Si, si, yo se lo digo Bueno, chao Mami, mami, corre Que el primo fue y se fue a una lancha Francisca ¿Te gustaría casarte conmigo En esta iglesia Y ante Dios? Cada cual vive su vida con su verdad Hay quien nunca es feliz Otros lo lograrán Constante lucha en la cabeza Por las demás Atrévete Sin temor, sin temor Sueña y ponme el corazón Atrévete Sin temor, sin temor Sueña y ponme el corazón Subtitulado por Jnkoil